Hola a todos, les mando un saludo súper especial y hoy quiero compartir con ustedes un tema muy importante. Vamos a hablar de cinco ventajas de utilizar software en la nube para las micro, pequeñas y medianas empresas. Yo sé que últimamente las pequeñas y medianas empresas han estado en muchísimo crecimiento, aunque un poco reacias al tema de la tecnología y esto es porque piensan que los software son únicamente para las empresas grandes y que pueden significar muchísimos costos para ellas. La buena noticia es que no es así. Hay ahorita mismo muchísimas plataformas, muchísimas soluciones de software que pueden ser perfectamente adaptables para cada empresa, para todas las micro, pequeñas y medianas empresas y además a precios muy asequibles que pueden ser perfectamente adquiridos por ustedes. Entonces, lo que hoy les voy a contar son cinco ventajas de utilizar un software en la nube en su empresa. La primera ventaja de usar software en la nube en tu empresa es sin duda alguna la reducción de costos. En la medida en que tú reduces los costos, puedes utilizarlos de una mejor manera para aumentar la productividad de tu empresa. Es duro pero es real. Por ejemplo, cuando dos o tres personas hacían una actividad en tres o cuatro días, ahora con un software tú puedes hacerlo, el software puede hacerlo en mucho menos tiempo. Entonces, de esta manera tú estás reduciendo no solamente costos en dinero, sino en mano de obra, en tiempo, en recursos, en toda clase de insumos. La segunda ventaja que tenemos al usar software en la nube en las empresas es el aumento de la efectividad. Teniendo en cuenta que si yo reduzco costos, no solamente de tiempo, sino de recursos, de insumo y de mano de obra, yo puedo aumentar la efectividad y hacer que mi equipo de trabajo sea mucho más eficiente, trabaje mucho más enfocado y pueda producir mejores resultados. La tercera ventaja es la sistematización de los procesos y es súper importante porque es ahí donde estamos eliminando muchísimos errores humanos que se tienen que cometer porque somos seres humanos y nos podemos equivocar normalmente. Sin embargo, ahí es donde vemos las ventajas de la tecnología. Un software nos puede permitir operar la empresa de una manera eficiente, real, controlada y disminuir muchísimo esa tasa de error. La cuarta ventaja es tener información en tiempo real. Cuando tienes información en tiempo real, tienes una ventaja competitiva frente al mercado de tu competencia y puedes tomar decisiones muchísimo más convenientes para tu empresa de acuerdo a la información que estás recibiendo de tu misma empresa. Nadie te lo está contando, nadie te lo está diciendo, lo estás comprobando porque es información real de tu compañía. Tienes cómo tomar decisiones para el mejoramiento del mercado, mejoramiento del producto, mejoramiento del servicio y todo gracias a que tienes información en tiempo real. Y la quinta ventaja de utilizar un software en la nube para la administración de tus recursos es que puedes disponer de muchísimo más tiempo para dedicarte a lo realmente importante. Cuando entregas lo operativo al manejo de un sistema, a una solución de software que te permita ser más competitivo, mucho más eficiente, tú estás teniendo más tiempo para dedicarte a la verdadera razón de ser de tu negocio, para mejorar tus productos, mejorar tu mercado, ampliar tu portafolio, conseguir nuevos mercados. Todo esto lo consigues eligiendo una herramienta de software que te sirva para administrar todos los recursos de tu empresa. Yo puedo recomendarles BonerP, que es una herramienta modular web que les permite integrar todo el manejo contable, administrativo y de recursos humanos y está enfocado en las pequeñas y medianas empresas. Bueno, espero que les sea muy útil esta información, que la puedan empezar a aplicar, a utilizar en sus empresas, en sus ideas de negocio, en sus emprendimientos, que puedan crecer de la mano de la tecnología y que nos compartan sus experiencias. Nos vemos en la próxima. ¡Chau!